Hermanos, Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra dice que agradamos a Dios si confiamos y tenemos fe en Él. Esta es una doctrina fundamental en el cristianismo. En nuestro caminar en el Señor debemos tener fe, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Si cree que Dios lo creó y es su Padre, hará todo lo posible por conocerlo y vivir de acuerdo a su voluntad. Y no le será difícil hacerlo, porque creerá que obedeciendo la voluntad de Dios, Él lo bendecirá y le dará salud. Como creerá que Dios ha hecho el bellísimo reino de los cielos para que viva allí por toda la eternidad y que lo recompensará conforme a sus obras, con alegría se despojará de todo pecado, se esforzará por cambiar para bien y le será fiel en todo. Este es el proceso de crecimiento de una fe firme y verdadera. La clase de fe que Dios le pide y le agrada no es la que tiene al aceptar al Señor como su Salvador y ser salvo. La fe que agrada a Dios es una fe sólida y madura. El segundo capítulo de Primera de Juan categoriza la fe en diferentes niveles, a saber, el de niño, el de joven y el de padre. Tal como el proceso de desarrollo del ser humano pasa por la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia y la adultez, la fe debe crecer y desarrollarse cada día. Si bien Dios se agradará con la fe de los que han aceptado al Señor como su Salvador y son salvos, no se complacerá si permanece en el mismo nivel y no crece en su medida de fe. Todos los padres quieren que su hijo crezca bien, sin ninguna discapacidad. El hecho que la preadolescencia o pubertad sea un periodo difícil no significa que deseen que su hijo permanezca siempre como niño. Los padres quieren que sus hijos se desarrollen mental y físicamente con buena salud, que lleguen a conocer su corazón y compartan con ellos momentos de amor y felicidad. Es lo mismo con Dios. Dios desea que conozca su voluntad y que viva de acuerdo a ella, que no solamente sea salvo, sino que continúe creciendo en su medida de fe. Esto requerirá que aprenda primero quién es Dios para que crea en Él. A través de la historia del pueblo de Israel, podemos ver la gran diferencia que hay entre conocer y creer. Después de conquistar la tierra de Canaán por el poder de Dios, los israelitas disfrutaron de un periodo de paz y prosperidad. Sin embargo, a pesar de haber oído del poder de Dios por sus padres, los descendientes de esa generación solo tuvieron fe de conocimiento. Por eso, no obedecieron la palabra de Dios. Más bien, se pervirtieron adorando ídolos e imágenes hechas por el hombre, abandonando al único y verdadero Dios. Cada vez que eran derrotados en la guerra o enfrentaban dificultades, clamaban a Dios quebrantados en llanto, en arrepentimiento, buscando a Dios de sus antepasados. Y este Dios, que sobreabunda en amor, los perdonaba y enviaba a jueces para ayudarlos. No obstante, una vez que se restablecía la paz, volvían a adorar ídolos y dejaban a Dios. Y este patrón se repetía una y otra vez. Cuando alguien conoce al Dios Todopoderoso, pero no tiene verdadera fe, vivirá una vida doble, buscando su propio beneficio. Si conoce en forma correcta a Dios, no solo sabrá que Dios es Todopoderoso, sino que también es justo. Elías propuso un desafío para probar quién era el verdadero Dios. Los falsos profetas invocarían el nombre de sus dioses y Elías haría lo mismo en el nombre del Señor. Y el Dios que respondiera enviando fuego sobre el altar sería reconocido como el verdadero Dios. Si el profeta hubiese tenido una pizca de duda, el miedo y la ansiedad lo habrían consumido. Ahora bien, si Dios no hubiese quemado con fuego el holocausto, de seguro que hubieran matado a Elías en el acto. Sin embargo, su fe en el Todopoderoso Dios era firme. De ahí que Elías pudo valientemente hacer que Dios enviara fuego del cielo. Y luego mató en el arroyo de Sison a esos falsos profetas. Debido a su absoluta fe en Dios y a su obediencia, Elías fue llevado vivo al cielo. Ahora bien, no cualquiera puede tener esta clase de fe. Uno debe amar a Dios por encima de todo y de todos. Debe obedecer su palabra tal como es y vivir en bondad, amor y verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta fe es la que tienen los hijos de Dios que dan todo por Él, no buscando las bendiciones o el amor de Dios, sino solo su presencia. En Hebreos, capítulo 11, versos del 35 al 37, leemos las aflicciones y sufrimientos que tuvieron que enfrentar los siervos de Dios a fin de dar testimonio de su fe. Y dice, Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hermano, si no cede ante el hostigamiento, el acoso y las dificultades, pero resiste y persiste, mostrándole a Dios su inquebrantable fe, Él verá que su fe es firme y verdadera y le concederá una mejor morada en el cielo, junto a Él. Dios se deleitará si viene ante Él con esta plena certidumbre de fe y le concederá los deseos de su corazón. Examine permanentemente su medida de fe. Aliméntela constantemente con la palabra, y confírmela con hechos. Aún si su fe no ha llegado al nivel de perfección que Dios desea, pero persevera en su empeño por desechar la maldad de su corazón y reflejar el carácter de Dios en su vida, finalmente alcanzará esta medida de fe verdadera que agrada a Dios. Dios también se complacerá durante el tiempo de crecimiento de su fe, responderá a sus oraciones y lo protegerá del maligno. Espero que cada uno llegue a conocer el corazón de Dios, quien anhela darle solo lo mejor de todo. Con esto concluyo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, siempre debemos tener en cuenta que si bien a Dios le agrada sobremanera que sus hijos tengan fe, no lo estará si sus palabras y hechos no son de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!